Money problem, si no hay plata hay que salir y que lo roben Hay que transformarse en trap money roben Todos los caminos baby para Roma, voy buscando comas Money problem, si no hay plata hay que salir y que lo roben Ok gente, estamos aquí desde un lugar no muy usual para hacer este tipo de cosas Estamos en un lugar así de bello porque estamos, mira, en el Caribe Estamos en Puerto Rico, uno de los lugares más bellos del mundo Entonces hoy lo que vamos a estar haciendo es, vamos a estar haciendo un unboxing De las Air Supreme Off Tempo All Black Porque yo soy black también, entiendes Negro y oro, o sea estamos con las oro clásica aquí que pueden ver, como pueden ver Mira que cosa más chula, esta es la oro clásica negra y oro Con las cuatro puyas Y nuestro balón que no se puede quedar porque ganaron los Warriors, entiendes Como ganaron los Warriors, aquí tenemos el balón De la colección nueva de oro mundial Les voy a poner el link abajo del video para que puedan entrar a la página y puedan comprar el producto So, vamos a la acción entonces Aquí tenemos la cajita Aquí tenemos la cajita Este, una caja B, negra completa con el Nike on top aquí Con el signo del box logo de Supreme La caja parece que pasa un mal rato de camino hacia Puerto Rico porque está bien descabronado Ahí tienen 612 Tengo un pie grande, viste, y bastante grande Ahora vamos a ver Es un pie grande, es un pie grande, no? Vamos a ver Uuuuuh Uuuuh Ah, ahora queda La caja verde Yo no veo Ha visto el blanco Nike suja en la lenguación Nike suja en la lenguación Y el nike suja aquí Y hoy S-U-P-R Aquí tenemos la suela Es toda negra con el Nike Suge en rojo Como pueden ver Y nada, en verdad Atenis está bien cabrón Y estamos ready Por ahí voy a poner una fotito En verdad yo he sido un fanático de Atenis Desde super chamaquito, entiendes Entonces pues Hace tiempo no me compraba tenis Ni nada, voy a poner una foto por aquí De las Jaspers, que también las tenía Y nada, estamos de vuelta Y estamos comprando tenis con cojones Y vamos a tener tenis con cojones Y pueden estar aquí pendiente a mi canal Para ver todos los unboxings Y los tenis que me voy a comprar Y nada, estamos ready Este, seguimos matando Mientras